O sea, como el día de mañana, ahora sí como dijo aquí, como el alcance se repite, o sea, mañana, mañana gratis, el miércoles, jueves, creo, y viernes gratis, el sábado, el domingo, por ahí hay algún pequeño, una pequeña cuota, el lunes, completamente gratis, 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 dijo aquel, ay, gratis, que bueno, me resalé. Pero quiero decirle, mis amigos, que eso es como el de las codijas, el de la propaganda, con el mismo precio, denle una, échele otra, póngale otra, y otra, y otra. Así es que por eso, yo agradezco al presidente municipal, coordinadamente con los delegados, con el bar Chico, Néstor Rodríguez, Trujillo, mi compadre, Néstor Sandoval, por ahí, el chamo del 8, por ahí, los delegados que se han coordinado. También quiero decirles, que todos ellos participando, que se están regalando estos días, y mis amigos, muchísimas gracias, y sean bienvenidos. Adelante, Trujillo. Ok, compadre, bueno, pues ya dijo todo, a ver, ingeniero, ahí vamos, ahí vamos, ya dijo todo, compadre, por ahí, pues es un placer, saludar a toda la gente, hoy, completamente gratis, para todos ustedes, y con toda su familia, se divide en el grande patrocinio, patrocinio especial del honorable ayuntamiento, que preside, el pímaco, cacique vences, a quien tenemos el honor, y el gusto, de saludar hoy, en esta tarde, de arranca, de efectiva, aquí en Palmar, chicos. Así que amigos, nos vamos a ir repitiendo, yo digo, la presentación. El tercero de Alcón, el cuarto del Titanic, el quinto se llama, jardinero, sexto en hielo. Y tenemos uno de regalo, pero vamos a ver primero, Chelis, primero quiero recibir al jefe de la peronía, de los eliminantes, vengase José Luis Gaitán, vengase para el centro, Chelis, hágase para este lado para recibir a los cinetes. ¿Dónde anda, Chelis, hombre? ¿Así nada más? Ah, que venga Ratún. Vengase, Chelis, hombre, compadre. Ándele, ahí está, déjese aplauso para el jefe de la tribu, estos muchachos, ándele. Tranquilo, compadre, ¿cómo lo hice pasar, compadre? Pues así como viene usted, como luchador, pero fue un traquinete. Y vamos a ver primero, el primero, el chichador lámpara, Cayuca, de Morelia. El aplauso, venga Cayuca, ahí está, hombre. Bueno, ahora nosotros, ¿de qué lado le vamos a hacer? ¿Qué les parece si hacemos un pequeño cambiecito? Estamos dándole la espalda a mucha gente, vámonos a ver a alguien en la banda. Porque la verdad, mi respeto es el público, el público es el número, número uno, dejara que el número uno, y gracias a ellos estamos aquí, vamos a ponernos despedados, muchísimas gracias, así es que ahora sí, ya creo que estoy más ubicado. Adelante, Rutilo. Ok, compadrito, bueno, por ahí un placer, enorme, saludar a todos, qué bueno, pues ya presenciamos, por ahí la presentación de este Cayuca de Morelia, el segundo se llama Consentido, el segundo se llama Consentido de Rancho el Tronco, y viene para este meme de Morelia, que se venga con nosotros, el meme de Morelia, leen con las palmas, leen un aplauso para este meme de Morelia. Ok, ahí estamos y vamos a ver por ahí, vamos a ver el tercero, se llama El Halcón, le tocó un plantillo fuerte a este chamaco, y el halcón va para el original de Morelia, Michoacán. ¿Dónde están esas palmas y al centro, chamaco? ¡Híjole! ¡Ay, hijo de la chilindrina! ¡Ay, Diosito Santo, y que Diosito los acarre confesados! ¡Adelante! Vaya este chaparrito, el cuarto se llama, el cuarto toro se llama Titanic, y viene, le tocó bueno a este chamaco, el inquieto de Santa Cruz, que venga con nosotros, este inquieto y esas palmas, como aplaude, calmar chico, fuerte el aplauso. Una aclaración por ahí, se me olvidó notarle, el siguiente, este que va a hacer la monta tiene agrafa, una monta al estilo Colima, diferente, con las espigas en la tablilla del pescuezo, ok. Quinto, se llama el quinto, el quinto es el jardinero, un toro que ya no le voy a echar flores, compadre, porque no siempre queda mal, ok. El jardinero va para el huicho de Santa Cruz, ¡ahí está el huicho! ¡Adelante, copita! Y así le aplaude la raza bonita de Colmar, chico, ese de público sabroso, precioso. ¡Adelante! Vaya este chaparrito huicho de Santa Cruz, que ya está por allá con nosotros, y hará los honores a este quinto. El sexto, el sexto toro se llama, se llama El Hielo, y lo monta, lo monta el original de Morelia, y ya está por allá con nosotros, este muchacho de pierna pesada. ¡Adelante, Johnny! Ok, y vamos a ver, el séptimo, porque tenemos siete, es el avistón, pero no está el jinete, el avistón, vamos a ver por ahí, si nos pasa el nombre del jinete. Y vamos, vamos a ver, el avistón es el séptimo, tenemos siete toros, vamos a ver por ahí, si encontramos el jinete, para que se juegue con la sienta, lo vamos a hacer rapidito, y vamos por ahí, queremos que pase por ahí adelante el ganadero. Vamos a recibir honor al que el honor merece, y queremos recibir en esta tarde, en el centro de este ruedo, aripero, a uno de los ganaderos grandes que ha hecho historia, en toda la república mexicana, y que hoy está con nosotros, me refiero al amigo Juanito Jaimes, de Rancho el Trompo, que venga el aplauso, que venga el aplauso, que venga el aplauso, Palmar Chico, para Rancho el Trompo. ¡Ahí está el Junior! ¡Dale! ¡Dale pues! Creo que somos todos los que estamos, estamos todos los que somos, y bueno, con la oración acostumbrada del jinete, y en gusto despojarse de su gorra de sombrero de antemano, mil gracias, gracias a todos y a cada uno de ustedes. Vamos a recomendarnos al señor San José, que es nuestro patrón, porque a ratito, después de que terminemos con la presentación, lo que es la oración del jinete, quiero que me dedique las mañanitas a San José, a la Santísima Virgen, y por supuesto a mi Dios eterno, y dice, hasta que pidamos Diana, muchachos, se me paran porque no se me van antes. Señor, los jinetes y organizadores de este jaripeo, no te pedimos favores especiales, solamente te pedimos valor y destreza para cabalgar en esta vida. esta vida que tú quieres que vivamos, para cuando nos llames allá, donde las praderas son verdes y ricas en pasto, y las aguas limpias y transparentes como el cristal, y cuando llegue el último gran e inevitable jaripeo nos digas, que nuestro boleto de entrada está pagado. Y en el nombre sea de Dios, y que hoy los jinetes que cabalgan, para dar gusto y satisfacción a nuestra gente, salgan limpios, amparados por tu santa protección. Amén. Gracias por descubrirse, ahora si vende el aplauso, y vende la diana. ¡Ah! Ahí está Cayuca, y aquí está Chisabuato, me corto compadre, voy a ver, híjole, lo vamos a ver. De porcillo, aguas. De porcillo, de hielo, ahora menos. A ver acá la gente. Bueno, de porcillo, ¡pum! Ahí estamos... ¡10! Pues a ver... sigh 1, 2, 3, 4, 5... ¡Cahuca, canuca, lo PE guys! ¡Cahuca, Socaaa! ¡Suscríbete al canal! ¡El Abuso de la Plaza!